Gracias, señor presidente. Decir que hemos votado a favor porque valoramos todo lo que ha expuesto la ponente en la moción, sin antes reconocer y volver a insistir en que la propuesta que ha hecho el Partido Social, el Grupo Socialista, reforzaría esa candidatura. Y quiero acabar, como tenía pensado hacerlo cuando estaba elaborando la respuesta, es invitando a toda la Cámara a visitar la Guardia del Puerto para que todo lo que yo he expuesto en la tribuna pueda ser corroborado con esa visita. Por supuesto, como me apunta algún diputado del Partido Popular, esa visita tiene que acabar, como todo lo que acaba en Calasparra, en un arroz. Gracias.